Son las siete y media. Señoras, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio diario 16. Miren, ustedes saben que hemos estado hablando durante estas últimas semanas de las situaciones de los corredores de la Charles de Gaulle, de la Núñez de Cáceres. Se estuvo hablando en un momento determinado de iniciativas que va a tomar el presidente en lo adelante con los demás corredores, pero todo lo que ha destapado toda esta situación prácticamente violenta que se ha dado, es a raíz del corredor de la Charles, donde se le ha lanzado piedras a los autobuses en perjuicio, y yo siempre he dicho, en perjuicio de todos nosotros los ciudadanos, porque este es el dinero de nosotros, del pueblo dominicano, eso no es de un grupo determinado, que sea el dueño ni nada por el estilo, que hay que tener claro eso, que todos esos autobuses son de los dineros de nosotros, del pueblo dominicano. Nosotros hemos querido y estamos haciendo el intento desde hace varias semanas de traer aquí al programa a don Antonio Marte, presidente de CONATRA, para tratar esos asuntos de interés. Hoy en este espacio lo vamos a abarcar todo, en todo el sentido de la palabra, para saber los pros y los contras, todo lo que se ha dado ahí, con Cambita, con Hubieres y con Antonio Marte, presidente de CONATRA. Don Antonio, buenos días. Muy buenos días, gracias, mi sorte por invitarme. Tú estabas guapa conmigo, pero aquí estamos. Yo te quiero mucho. No, yo no me he puesto guapa. Me puse guapa con Cambita, porque lo llamé por teléfono. Ajá. Y yo soy del tipo de gente que lo que muestro aquí... Que tú sabes demasiado pelear. ¿Eh? Que tú peleas demasiado. Exacto. Entonces, yo lo llamo por teléfono. Mi oso, pero que yo creo que es patatín. Mariando a uno, le digo, óigame lo que le voy a decir. Dígame rápido si va o no va. Porque Cambita siempre vive corriéndole a los medios de comunicación. Quería decir eso para desahogarme. Sí. Don Antonio, realmente, ¿cómo usted vio para partir de ahí todos esos actos, prácticamente podríamos llamar de terrorismo, que se hicieron específicamente en este corredor que corresponde al grupo de Cambita? Mira, primero, buenos días país, buenos días a todo el mundo. Yo, primera vez que voy a hablar de corredores, porque usted por estar callado, pero tú querías que yo viniera a tu programa. Yo le estaba corriendo a todos los programas porque a veces no somos todos iguales para estarle contestando a personas, personajes que siempre tú buscas la historia y con nada de ningún gobierno están de acuerdo, con ningún gobierno. Porque aquí privan el interés primero que yo pueda tener antes que el país, la sociedad, pueda tener. Los corredores aquí, ha faltado explicación tanto del Estado dominicano como de los sindicalistas, los responsables. Los corredores es un negocio muy privado, es un fideicomiso con la fiduciaria. Van reserva que adquirí un crédito, como yo lo adquiero con las empresas, para pagarlo. Ahora, ¿cuál es la garantía del fideicomiso y del banco? Que ellos se quedan con toda la producción diaria de los autobuses a través de una tarjeta prepaga. Ningún pasajero se monta en un autobús que no deje el dinero ya una, dos, tres semanas depositado en el banco. ¿Por qué? Porque tú tienes que recargar una tarjeta. Ese dinero nunca lo maneja el chofer, nunca lo maneja el dueño. Y el banco lo que hace es cobrarse primero y luego pagarte a los suplidores que tú le mandes el listado. El gobierno no firma en una esquina por eso, en una esquina. Pero el Estado es el garante. No, 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 mi osote. Pero eso se ha dicho. No, no, no. Que el Estado dominicano es el garante. Que no, jamás. Usted lo dice así públicamente. Jamás, como yo te lo estoy diciendo. Jamás. ¿Qué pasa? ¿Cómo se adquieren los corredores? Pero el primer corredor aquí fue el corredor Núñez de Cáceres. Luego, el corredor de la Chucha y luego el de la Chale de Gol. Esos corredores, tú compres vehículos que tú quieres comprar. Vamos a decirlo, propietarios del corredor no es uno. En cada corredor hay desde 132 personas hasta 500, 600, mil, mil y pico de personas que forman una empresa y esa empresa forma el fideicomiso y luego van al banco. El gobierno nada tiene que ver con eso. Nada, absolutamente. El gobierno no compra guagua. Entonces, el gobierno, usted dice que el gobierno no es el garante. No, ni licita guagua tampoco. Oye, ni licita guagua. Entonces, todas esas informaciones un día y esas acusaciones un día no veremos en los tribunales por difamación e injuria. Entonces, es todo el... Para que vayamos con eso y que la gente nos entienda. O sea, cuando hubiera salido a protestar con toda esa trulla y ese grupo de choferes ardiendo, que hay gente que ha dicho que teme por su vida. Entonces, todo lo que hubiera estado diciendo no es cierto. No, 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 no es cierto. Mira, lo primero es que esos choferes no son de esa ruta. Esos choferes los recogen, tanto en la Carrizo, 27 de Febrero, en Máximo Gómez, otras rutas, y van y hacen un burto con ellos. Los choferes de ahí están todos protegidos en ese fideicomiso. Todos. No hay uno afuera. Todos. Ahora bien, déjame hacerte la historia de esto. Si tú quieres comprarle la parte de ese chofer que entró y el chofer se desespera porque no te impuestos, te impuestos a estar manejando el desorden de dinero diario y ahora le tienen el dinero cogido y el chofer decide venderle a una mujer inteligente, que tú piensas en el mañana, tú vas y le compras el chofer, pero el chofer está ahí, están todos. Están los dueños, están los choferes. Nunca el corredor ni es de Cambita, Cambita ahí no tiene nada. Es mentira, son desinformaciones. Mi osote, mira. ¿Que Cambita no tiene nada ahí? No tiene nada. Lo que hace es presidir el consorcio. No tiene ruta ahí. No, porque la ruta es del Estado. No, no, no. No tiene turno. Turno es un vehículo trabajando. El caso Núñez de Cáceres. Núñez de Cáceres tiene 132 propietarios. Yo ahí no tengo nada. El problema es que el corredor está afiliado a un consorcio donde estamos todos, que se llama Conatra Sá, que es el fideicomiso. Ahí, como Conatra Sindical, no tiene nada. Ellos están afiliados a Conatra Sá como empresa. Conatra Sá son 792 empresas. Y están ahí como el Consejo Nacional de Hombres de Empresas, como la Asociación de Industria de Herrera, que somos todos. Pero, óyeme, no hay nada. Ahí lo que hay es desinformación a la prensa y aquí la prensa multiplica cosas que no es. ¿Por qué no van al fideicomiso? Y le dicen, dame documentación de eso, de esa operación. Tú no ves el gobierno tranquilo. Tú no ves los sindicalistas todo tranquilos. El único que está hablando es esa persona. Después más nadie. ¿Usted no quiere ni mencionar su nombre, Antonio? No, 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 porque ni estamos a la misma altura ni somos iguales. Entonces, yo considero que yo lo que he hecho es aguantar. ¿Cómo lo tranquilizaron, don Antonio? No, 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 a mí me tranquilizó. No, a esta persona que usted no quiere mencionar, ¿cómo lo tranquilizaron? Bueno, pero es que es una persona que hoy está aquí, mañana está aquí, pasado está allí. Él llega a un acuerdo y dice que sí, que va a participar mixtamente junto con la 11, la 27, y ahora dice que no. Entonces, el problema es que aquí la ciudadanía está pidiendo a los corredores. Es que allí el pueblo se cansó, mi sorte de andar en estos tietos de carro que quieren, tú quieres venir aquí en nuestros vehículos, tú quieres venir en un monoriel, en un autobús, en un tren, en el metro, para no tener que conducir esos tapones ni gastar tanto. Entonces, sucede que ya el país cambió. Yo no estoy en contra del progreso del país. Yo estoy a favor del progreso del país. Y tú a favor de la seguridad. Ahí no ha sucedido el primer atraco. Ahí no le han robado una cartera a una mujer. En un autobús. Sabe, cuesta esos corredores. El ciento por ciento de los pasajeros está aplaudiendo a los corredores. Y además, quiero decirte otra cosa. Oye, Luis no fue el que arrancó con esos corredores. Esos corredores, tú recuerdas que yo te expliqué aquí. Eso fue Francheca en el gobierno de Danilo. Francheca dejó 19 corredores establecidos. Luis lo que ha hecho es darle continuidad a eso. ¿Cuál es el próximo ahora, después de la Echegarle? El próximo viene a la Kennedy, viene la unificación de la Jacobo Magluta. Ahora va la Jacobo hasta Mamatingó. ¿Ese le correspondió a usted? Sí. Y la Meya también. Va a la Kennedy. Ahora vienen tres corredores. Entonces, ¿cuáles son? ¿El de la Kennedy? El de la Kennedy. El que está en la Jacobo. Ajá. Que sale desde el 13 a la Mamatingó. Y posiblemente ahora estamos con el Mella. Ok. Aquí en la 27 de febrero, ¿quién se queda ahí? Bueno, ahí está Onza. Ahí habemos varios. Vamos a decir, varios transportistas. Ahí está Ubiere también y está usted también. Ajá, pero que aquí hay muchos que no tienen ruta de los sindicalistas también. Aquí hay que reconocer que esa institución tiene algunas rutas también aquí, como tiene Mochotrán, y prácticamente aquí el transporte de pasajeros se divide en dos o tres personas. Sí. Ajá. Porque la que tenía Figuereo antes se la vendió a Cambita, se la cedió a Cambita. Ajá. Por eso Cambita es el que regentea eso. Correcto, correcto. Ajá. Y no es de Cambita, es que el secretario general se afilió a la institución que preside Cambita. Cambita ahí no tiene nada. Oye, no hay nada. Pero los beneficios que se ven, ¿él lo tiene Cambita? No, 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 no. No. No, no, no. Es un fideicomiso. Es un fideicomiso. Ese dinero va todo. Y si sobra dinero, hay que pagar el autobús antes del tiempo de los cinco años. ¿Y qué usted opina entonces de los que averiaron esas guaguas? Porque eso es un acto terrorista. Bueno. ¿No van a hacer nada ustedes en contra de eso? Para mí, eso es un acto terrorista, no es un ser criminal. El que lanza una piedra a un autobús, a un carro, a cualquiera, ahí puede ir tu madre, puede ir tu padre, puede ir un hermano, puede ir tu hijo. Y una piedra de taparle la cabeza a los sesos. Para mí, eso es tan criminal como que mato a una persona con un cuchillo o con un tiro. Es más, preferiblemente el del tiro debe tener menos pena que el que hace eso. Porque esa piedra le dan un tiro a uno y es posible que sea uno. Pero esa piedra puede partir cinco, seis, diez, vente, gente dentro del autobús y no tiene paradero. Entonces, es un acto criminal, criminal. Pero las autoridades están ahí y determinarán qué van a hacer. Porque aquí las autoridades a veces... Sí, pero es bueno que ustedes le den seguimiento, porque ustedes son del sector. A veces las autoridades aquí hacen cosas, mi osote, que uno se queda sorprendido. La autoridad sabe que tú eres culpable en que está hecho. ¿Qué pasa? Que me cogen a mí y cogen tu asistente. ¿Para qué? Para que el caso se cargue. Vayan directamente, investiguen, cojanse su tiempo y hagan la investigación. Usted verá quién mandó a tirar la piedra. ¿Quién la mandó a tirar? Una vez le dije yo a Guillermo Fermín. No, a Marte Martínez. Le estaban partiendo muchos cristales en San Cristóbal. Y a propósito eran gente afiliada a CONATRA. Y yo le dije a Marte Martínez, ¿usted quiere que eso se acabe? General, dice, dígame, comandé. Digo yo, pero, ¿cuáles rutas están ahí? Ah, están, está, está, el Valle Busque, eso mismo, los cabecillas de esas rutas, tranquilos. Que esos son los que mandan a tirar la piedra. Y ya que se acaba, se acabó el problema. Desde que metían los cabecillas que pagaban para ir a tirar la piedra, se resolvió el problema de una vez. Entonces, aquí las autoridades a veces son cobardes, hacen cosas para que se les caigan los casos. ¿Tú te recuerdas una vez con un autobús, un autobús de Caribe, tú, que apareció encendido, que queman ocho mujeres? Comenzaron a meter gente para que el caso se cayera. Y todo el mundo había que defenderse. Entonces, hasta yo toqué, hasta yo toqué el caso. Entonces, así no podemos, así no podemos. Las autoridades tienen todo su tiempo para hacer investigaciones. Y darse cuenta quién es criminal y quién no es criminal. ¿Le tienen miedo las autoridades dominicanas a Juan Ubiérez? Ah, no, yo no sé a quién es. Ni quiero mencionar personajes algunos. Porque yo soy una persona que hace dos años pico, dos años pico, sí que ha querido muchas cosas. No igualarme nunca a ninguna persona. Porque no me conviene ya, porque ya no están peleando. Ya cuando explico, ya. Que me mencione las veces que sea, pero yo no lo voy a mencionar su nombre nunca. Una pregunta, don Antonio, para el que nos esté mirando. ¿Le puedo hacer algunas preguntas de lo que tiene que ver con la charla, este gol? Porque no es su zona. No, 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 dígame. Claro. Le estoy haciendo la pregunta porque al no le corresponderle a usted, sino a Cambita, pero es algo para saber cuántos autobuses que usted sepa tiene asignado ahora mismo y que estén funcionando en esa área. Son 94. 94. Pero fíjate, fíjate, mi oso, que ahí había una empresa que pertenecía a Conatra. Con tarde que el corredor se diera, con tarde que el corredor se diera, se le entregó y pasó a formar parte del fideicomiso. Porque ya aquí no hay sindicato. Ahí es que se le tiene miedo a la gente, que va a perder esa fuerza y por cualquier cosa van a coger la cárcel. Entonces, esa empresa estaba afuera, que pertenecía a Conatra, la institución que yo dirijo, y se metió dentro de la institución. ¿Para qué? Que el que más ruta tenía ahí era Pachulí, porque mi cambita es Pachulí, que tenía esa ruta. Pachulí es el nombre de Pilaré, es el dueño de ese corredor. ¿Del corredor de la llave? Correcto, correcto. No es mi cambita, es Pachulí. Ahora Pachulí está afiliado a Cambita. Entonces, es que la cosa hay que entenderla. Y hay mucha desinformación. Mucha. Pero aclare algo, don Antonio, para que la gente sepa. Usted dice que realmente entonces, pero ¿quién encabeza todo lo que tiene que ver con documentación a la hora de firmar? Mucho Trán, que es Alfredo Polinario. A Cambita. Cambita. Entonces, ¿por qué usted habla de Pachulí? Porque Pachulí es el dueño realmente, el que tiene toda esa ruta ahí, y es el dueño número uno. Entonces, puso en representación a Cambita. A Cambita, correcto. Pero todas esas rutas son afiliadas a la Federación de Pachulí, y Pachulí ha afiliado a Cambita. ¿Dónde se compraron esos autobuses? En China. En China. Correcto. De lo que tiene que ver con Cambita. ¿Usted no tuvo que ver con las gestiones? También, yo estaba en China también. ¿Pero usted tuvo que ver con las gestiones? No, jamás, jamás. No, él lo hizo de manera independiente. Cambita hizo su negocio independiente. Ajá. Entonces, ¿se supone que eso se hizo por medio de un préstamo? Por medio de un préstamo, un fideicomiso. Entonces, ¿quién es el garante del préstamo? El préstamo es fideicomiso. Ok. Entonces, firmó Cambita, la empresa de Cambita. Firmó la empresa de Cambita, pero me imagino yo que tiene que ser con el auspicio del Estado, Dominicano. Es que no hay Estado, hay que te firme como garante solidario. Hay quien firma como garante, vamos a decir, es la empresa, conforme el fideicomiso y con los números que se dan. Y es un pasaje pago adelantado a través de la tarjeta. ¿Cuál es la garantía del banco? El prepago. El prepago es la garantía del banco. No hay otra garantía. El banco lo que va a hacer entonces, el procedimiento del banco, según Antonio Marte, ¿cuál es? El banco se va a cobrar la cuota y devuelve lo que queda. Y devuelve lo que queda. ¿A quién le devuelve? A Cambita. Correcto, le devuelvan al consorcio y el consorcio le devuelve a los socios. Entonces, ¿con ese dinero se van a pagar las pensiones a los choferes? No. No, las pensiones sí las paga el Estado. Las pensiones sí las paga el Estado. Entonces, ¿por qué no se paga con ese dinero que estamos hablando de miles de millones de pesos? No, porque ya hay una ley que toda aquella persona que pase de 65 años debe el Estado pensional. Debe el Estado pensional, uno lo sabe. Pero yo lo digo porque entonces ese dinero pasaría neto. Pero déjame decirte una cosa, espero que la gente aquí sabe sacar cuenta poco. ¿Tú recuerdas los dos pesos, aquellos de por cada galón de combustible que iban a los fondos de los choferes? Sí, que usted siempre se quejó toda la vida respecto a eso. Entonces, es otra garantía que tiene el Estado, que tiene un dineral ahí. Pero usted se quejó, pero nunca dieron esos cuatro. No, nunca lo dieron, pero están ahí. Ah, ¿usted está esperando que lo den en algún momento? No, porque lo deben. Lo deben porque quedaron dos mil y pico de millones y ahora todo el resto se lo están mandando a FIMOVE. Correcto. ¿Y no puede el gobierno en un momento determinado decir, pero yo te estoy beneficiando con las rutas? No. No, 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 porque es que nosotros tenemos un derecho adquirido. Me refiero a los corredores. Es correcto, un derecho adquirido. Lo que nosotros sí tenemos que cumplir con todo lo de la ley, con la ley 63-17, que es que determina a los corredores. La 63-17, que también es bueno decirlo, que no es una ley de nosotros las nuevas autoridades. Es una ley de cuando aquella persona estaba en la Cámara de Diputados, que levantó la mano aprobándolo también. Y el PLD, y hoy se quieren echarle leña. Y cuando tú le preguntas, por ejemplo, en estos días le pregunto yo a Tobía, Tobía, pero yo te vi tú dando una declaración que yo quedé sorprendido. ¿Qué declaración más irresponsable? Dice, eso es político, Antonio. Así no, yo no soy ese tipo de gente. Yo digo las cosas como deben ser. ¿Y usted le hizo esa observación refiriéndose a qué tema específico? Claro, a una conversación que yo lo vi en el Canal 37, hablando de los corredores y diciendo que los pobres choferes. Pero él fue el promotor de esa ley 63-17. Sí, es cierto. Y puso todo ahí, que no podía haber carro de concha. Y ahora dice lo contrario. Ahora dice lo contrario, sale como salvaguardia a salvar a esa gente que estaban protestando. Entonces, él le dijo a usted que eso eran declaraciones políticas. Que eso eran cuestiones políticas, son sinvergüenza. Entonces, así no se puede ser. Ay, Dios mío. Así no se puede ser. Yo no soy así. Yo no soy así. Tú me invitas aquí para escuchar la verdad. Y lo que yo te estoy diciendo, investiga, busca, dile, déme copia de esos documentos. Y tú verás, yo te voy a dar, por cada letra de la mía que aparezca ahí, te voy a pagar a 100 millones de pesos para que tú veas que yo no firmaba un corredor de eso. Pues yo no soy presidente de eso. El presidente del consorcio con atrás. Se llama Luis Rosado. Luis Rosado, yo nada tengo que ver. Y sin embargo, todos, la bola, cana donde mí para que yo la pare. Gente allegada a Apulinario, Cambita, dice que teme por su vida. Antonio Marte teme por su vida. Ah, no, yo no. Yo no tengo. Yo solamente le tengo miedo al diablo. Después, después yo estoy con Dios. Yo para arriba y para abajo ando con Dios. Yo, yo soy persona que a mí se me ha querido hacer todo tipo de daño. Y a mí nunca en mi vida. Y yo no le voy a dar importancia a quien no la tiene. Porque yo sé aquí para qué se presta cada cosa. Pero usted sabe que hay grupos, que hay grupos ahí sumamente peligrosos. Pero aquí yo digo, mira, cuídate de mi sorte. Y es porque yo ando detrás de ti para llevarte la cabeza. Y aquí las autoridades lo saben. Yo nunca he tenido que andar con un letrero apoyando de que la gestión de la procuraduría. Nunca en la vida. Yo no he tenido que poner eso. ¿Para qué? Hoy yo le tengo miedo a la procuraduría. Porque si yo no cometo error, yo no tengo que estarme poniendo adelante con procuraduría. Nunca. Porque la procuraduría, espérate, vamos a considerar. Porque mi sorte tiene un letrero ahí y nos está apoyando. Ojalá, Miriam, como yo conozco a Miriam, y sé la mujer que es la metralla de mujer, la mujer tan honrada y tan honesta, ojalá mande a quitar esos letreros de esa guagua mía que existen. Cuando digo de la mía, ya sabe de qué le hablo, porque eso le afecta. Y la quería ver en estos días, pero no la pude ver porque... ¿Para qué usted la quería ver, don Antonio? No, para hablar con ella, porque ella y yo somos amigos, hablar con ella. ¿De algunos asuntos de estas situaciones que se están dando? Correcto, para que no se dejen meter a medio. Don Antonio, ¿cuántas guaguas tiene su corredor de la Núñez de Cáceres? Esas son 30. ¿Y por qué entonces... La Chanda tiene 94 y la de usted tiene cuánto, 30 y cuánto? 30 nada más. 30, ¿y por qué? Bueno, no sé, nosotros trabajamos, yo trabajo... Pero usted es un hombre mucho más fuerte como empresa que Pulinario. Es que no, ese corredor no es mío. Ese corredor no es mío, ese corredor está... Bueno, lo que pasa es que cuando se habla de Conatra, cuando se habla de Conatra, se habla de Antonio Marte. Bueno, todo el mundo sabe que yo, antes de ser senador de la República, soy uno de los propietarios de autobuses que más autobuses tiene. Ok. Pero que no es un negocio nuevo, ahora no es mío, hay corredor todavía. Entonces, usted trajo 30. Ese... Luis Rosado trajo 30. 30, 30 guaguas. Luis Rosado. Sí, Luis Rosado, para ese corredor. Ok, entonces, ese corredor, dígame la ruta que sale, ¿de qué punto? Además, si yo hubiera tenido que firmarlo, también lo firmó, porque no tiene nada de malo. Ok, don Antonio, ¿de dónde sale específicamente el corredor de la Núñez? De Los Ríos hasta la Feria, hasta ese... Hasta la Feria, ¿y cuánto cobra? 35 pesos. 30 y... Eso es lo que van a cobrar todos los corredores. Todos los corredores, 35 pesos. Porque es una tarifa que está desde antes, desde Francheca. Francheca fue que estipuló esa tarifa en los contratos. ¿Cómo está, para que la gente lo entienda ahora, escuchándolo a usted, que conoce bien de todo esto, ¿cómo está lo que tiene que ver con las salidas de los autobuses? Que salga uno, ¿y a qué tiempo llega el otro? No, 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 eso depende del flujo de pasajeros, pueden ser a dos minutos, a cinco, a cinco. Cuando la hora sube, lo pueden despachar hasta diez minutos. ¿Hasta diez minutos? Es decir, sale una guagua, vamos a poner, don Antonio, sale una guagua a las ocho de la mañana. Entonces, ¿el otro llega ahí a qué hora? No, 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 puede llegar, juntos llegan. Juntos llegan. Pueden salirte a las ocho y dos minutos. Pero cada autobús va a salir lleno de la zona. No, 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 va recogiendo. Va recogiendo en el camino. Va recogiendo. ¿Hay algún nivel, cómo la gente paga, de manera electrónica? A través de una tarjeta prepaga. Ok, ¿y cómo la gente obtiene la tarjeta, don Antonio? Mira, existe un toniquete. Ajá. Y ese toniquete, si tú pagas en efectivo, te marca, tanto te marca ya al banco, al fideicomiso, como te marca en el toniquete. El caso de los empleados van y revisan cuánto pasajeros montó, porque el toniquete te dice cuánto. Si tú montaste con tarjeta, 10 pasajeros, y cobraste 10, tienen que aparecer los cuartos de los 10. Ok, pero ¿cómo yo tengo la tarjeta para montarme en el automóvil? Ah, no, eso es una tarjeta tuya. ¿Normal? Normal. Ah, ¿una tarjeta de crédito? Esa tarjeta de crédito tú la pasas. Ah, ok, una tarjeta de crédito normal. Claro. Ah, pero eso es un palo. Sí, una tarjeta de esa, y también puede comprar, de esa recarga la puede comprar donde quiera. Ah, ¿puedo comprarla también una recarga? Sí, el recarga. ¿El que no tenga tarjeta de crédito? El que no tenga. Ajá. Sí. Ah, pero eso, eso es súper especial esa forma. Yo no sabía, porque como uno no utiliza ese mecanismo, pero es súper interesante para la gente, además de la comodidad. Es muy inteligente. Además, evita el menudeo. No, no, no. Porque a veces la gente no tiene dinero, pero pasa la tarjeta. La gente a veces paga en efectivo, porque la gente le conoce, y la orientación es costosa ponerla. Entonces, el intran que debe ponerla, le cuesta. Los bancos que le están sacando jugosos beneficios a esa tarjeta, también debieran ponerla. Pero el pasajero, entendiendo eso, no necesita tener dinero en efectivo. No, no necesita. Y para los administradores, le es mejor porque no tienen que estar contando ese menudo. Una pregunta. Todos los bancos, es decir, la tarjeta puede ser de cualquier banco. De cualquier banco. Tarjeta Visa, tarjeta La Mateca, cualquier tarjeta. Sí, de cualquier banco, un palo, eso es. Que le pasa a cualquier tarjeta ahí. Yo creo que falta promoción, porque fíjense que yo le estoy haciendo estas preguntas. La Visa Net. Sí, la Visa Net. La Visa Net, correcto. Tiene que, eso por medio de una campaña, tiene que decirse a la gente. Claro, claro. Veo mucha gente contenta, a la gente que los medios le han estado preguntando, de qué sienten con los corredores y con los autobuses, y dicen que les encanta. Mira, el Estado Dominicano, a través del Intran, debiera publicitar, porque es un deber del Estado, es brindar un buen servicio. Debiera publicitar más los corredores en los medios para que el cliente sepa cómo viajar, para que sepa cómo viajar. El problema es que falta publicidad, y a veces a quienes se la colocan no la ven mucha gente, porque la gente vive muy equivocada con muchos programas. Entonces, realmente, ¿qué es lo que el Estado debe hacer? Es promocionar eso, porque es un deber del Estado. El deber del Estado es garantizar un transporte. Mire, que yo le he hecho todas estas preguntas, porque hasta como medio de comunicación lo ignorábamos. Claro. Es decir, todo eso hay que publicitarlo para que la gente lo conozca, las garantías. Ahora, ¿cuánta piensa usted? ¿Usted piensa seguir fortaleciendo el de la Núñez de Cáceres, trayendo más autobuses? No, 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 no. Ya usted cierró ahí con 30. Es que yo no he cerrado, es un corredor que tiene su dueño, que se llama Cochonuca. Cochonuca ha filiado a CONAT. Pero yo se lo tengo que preguntar a usted, don Antonio, para que usted me dé la información. Y yo te la estoy dando ahora. El caso del banco, del BIC, que hace el estudio de cuánto autobús se debe llevar cada ruta, es el BIC que lo hace. No somos nosotros, es BIC conjuntamente a las autoridades. ¿Ha determinado hasta este momento que el de la Núñez con 30 está bien? Con 30, yo dijeron 30 y eso se compra. Y eso se compra. Ah, ok. Ok, por medio de un estudio dice la cantidad que amerita. Correcto. Entonces, ¿por qué ameritó tanto la charla de gol? Por el trayecto más largo. Bueno, ahí yo siempre me pregunté por qué, pero esos son los números que ellos tienen, de que deben obtener eso. Y con la experiencia que usted tiene. Ah, no, yo lo hubiera bajado. ¿Yo lo hubiese bajado? Sí. ¿Cómo cuánto, más o menos, don Antonio? 60. Ah, 60. La diferencia es más muchas. Ajá. Yo lo hubiese bajado a 60. ¿Cuál es la ganancia de causa cuando se trae menos y cuando se trae más? Un autobús que tiene un costo porque tiene que pagarlo parado el autobús. Tiene un consumo. Ese autobús, ¿por qué? Porque está estacionado, tiene que pagarle parqueo. Te está consumiendo el sereno. Te está consumiendo un pagaré con interés mensualmente. Entonces, yo no compro un autobús de más porque yo de esto, me nacieron los dientes y me cayeron los dientes. Yo no puedo comprar un autobús de más. Ahora, yo sé. Nervil me dice, tantos autobuses, yo mando y hago mi estudio por detrás. ¿Cuánto cuesta un autobús de esos? Ese autobús primero llegó a 119 mil, es sencillo, y 122 mil es de plataforma. El de plataforma es para los menos inválidos, para los ancianitos, subirlos por ahí. El que tiene plataforma. El que tiene plataforma, el que tiene plataforma, 122 mil. ¿Qué pasa, Miosote? Que aquí los fletes aumentaron todo. Y yo no estoy aquí para echarle un problema ahora a Cambita, porque compró más caro que nosotros. Ah, compró más caro que ustedes. Tuvo que comprar, le salió más caro. Porque yo pagué 7 mil dólares y él tuvo que pagar 19 mil dólares. ¿Pero y por qué? De transporte, por los fletes que aumentaron. Tú sabes que todos los fletes se dispararon. Realmente cuando yo traje... ¿Usted lo trajo primero? Ajá, cuando trajo con Atra, primero vinieron. Entonces ahí salieron en 7 mil dólares. Ajá. Y ahora a él le salieron en 19. Ajá, le aumentó. Entonces por eso los de ese corredor son más caros. Además tienen otra cosa que los de corredores Núñez son mecánicos y los de son automáticos. Ah. Es más caro. La transmisión le sale como por aproximadamente casi 11 mil dólares. Sale una transmisión automática. ¿Y era conveniente traer mecánicos, don Antonio? El problema es que el diablo sabe por viejo o por diablo. Yo aconsejé a esa gente que son afiliados con Atra, lo aconsejé, que el autobús mecánico, si una batería se daña, tú la agarras y la jalas con otro autobús y te prendes. Y es menos complicado. Y la transmisión es más fácil de reparar también. Entonces que la transmisión automática es más fácil. Y la mayoría de los autobuses, porque una vergonza, trajo todos los autobuses automáticos y después los cambió a mecánicos. Porque le daban muchos problemas para repararla. Tu carro automático, cuando te daña la transmisión, tiene que comprar una transmisión necesariamente. ¿Cómo cuánto podrían dar una reparación en ese sentido de un autobús de eso? Pero reparación de... ¿Una reparación, por ejemplo, si se le dañara la transmisión? No, porque eso depende. Si te daña una caja de bolas, si te daña un eje, si te daña una cajuela, si te daña lo que sea. Eso depende. Si una caja de bolas te puede salir por menos de 20 mil pesos. Esos vidrios delanteros que fueron afectados, ¿eso con el seguro se arregla y se reemplaza? Pero es seguro que debe exigirme de los presos, porque un cristal de eso cuesta 50 y pico de mil pesos. ¿Por eso le hago la pregunta? Ajá. ¿Por qué entonces? ¿Quién va a pagar eso? El seguro, hasta ahora. Ajá. ¿Y el seguro va a pagar algo que averió un...? Bueno, es un acto vandálico. Ajá. Y entonces, como un acto vandálico... ¿Debería el mismo seguro someterlos? Cuando una vez no lo cubre. Sí. Ajá. ¿Qué tanto pudiese afectar eso, que la gente no quiera realmente montarse en los autobuses por falta de seguridad? Mira, es que no ha afectado nada, porque el pasajero ahora aumenta, porque yo veo... Esa es una ruta que yo acostumbro a la de las nuñas tomar para irme al cenado en mi vehículo y veo que los autobuses andan llenos. Realmente. Entonces, yo le preguntaba a Pachuli que cómo andaban los autobuses, me dijo que andaban bien, que el pasajero estaba acudiendo. Y mira que... ¿Sin ningún tipo de temores? No, porque imagínate, ¿cómo aquí no hay seguridad para proteger todos esos autobuses con dos militares y evitar que tienen una piedra? Ajá. Pero ellos se están montando, la gente se monta. Cierro con esta pregunta, don Antonio. Salir y movilizarse sin pensar que alguien pueda estar chequeándote y dándote seguimiento, y más en países como los nuestros, donde se habla de una amplia inseguridad en todos los órdenes. No hay ningún tipo de temor en lo personal por eso, de don Antonio Marte. Mira, yo presido la comisión, el Departamento de Seguridad Nacional en el Senado. Yo soy que tengo que ver con la seguridad nacional, con tanto el ejército, como tanto la policía, el DNI y todo. Yo soy el presidente de esa comisión. Idealmente yo he visto cosas, a veces que me sorprendo con la inseguridad que vivimos en este país, con el tráfico de armas, con el tráfico de inlegal, con toda la cosa, la venta de droga. Aunque yo quiero reconocer que el director de droga actual está haciendo un trabajo como nadie hubiera hecho un trabajo en República Dominicana. Es un hombre con hace poco burto, pero está haciendo un trabajo increíblemente. Y por eso te digo que uno a veces... Don Antonio, un país donde se mencionó que una gran cantidad de armas entró a la República Dominicana y de municiones y todo ese tipo de cosas y explosivos, ¿no le da a usted ningún tipo de temor? Bueno, realmente se están tomando los correctivos y es bueno que tú sepas que muchas informaciones de esas llegan a donde me casi primero. Pero se están tomando los correctivos. Pero no tiene temores. No, hombre, no. No tengo temores. Yo tengo que agradecer... Yo ando con Dios para arriba y para abajo. Tengo que agradecer su presencia aquí en el programa, don Antonio. Un placer enorme siempre para nosotros como equipo de trabajo compartir con usted. Gracias, gracias, mi sorte. En verdad, queremos mucho. Señores, mañana, con Dios delante, a las seis de la mañana, volveremos a reencontrarnos con más. Cuídense mucho.